Este es el momento de la cocina. La cocina, Karen, bienvenida. ¿Qué tal? Vanely, Vanely. Terremoto. Amiga, mejor la podemos decir, Vanely. Venida, Karen. Bienvenida a la casa. Estamos muy contentos de que estés con nosotros. ¿Qué vas a preparar esta mañana? Les voy a preparar un terrario comestible, de esos que hacíamos en la primaria, pero ahora no lo podemos comer. ¡Guau, qué padre! ¿Qué vamos a necesitar de ingredientes, Karen? Los ingredientes es chocolate oscuro, vamos a usar dos huevos, maicena, vamos a usar una tierra que se llama crambo, vamos a hacer unas decoraciones de dulce y brownies. ¿Cuál es la crambo? ¿Esta? Esta, mera. ¡Bravo! ¡Órale, muy bien! Y la leche y todo. Y la leche, muy bien. Bien, estos ingredientes los encuentran en Super, ¿te sabías? Así es. Pues vamos a empezar. ¡Bravo! Vamos a empezar. ¿Cuál es el primer paso? Oigan, esta olla no es de Karen, esta olla que ven aquí es... Tiene tu historia. Tiene tu historia. Es de chocolate abuelita que yo hice, porque todos los días hago en mi casa. Muy rico. Muy rico, ¿verdad, amigo? ¿De molinillo y todo? ¡Ay, no! Esa presentación no está bonita. ¿Qué hacen? Bueno, vamos a empezar. Vamos a darle. Este, sí. Vamos a empezar a agregar el chocolate. Este es un horadero, yo no lo hice. Puede ser también tu tablilla, lógico, ¿verdad? Sí, claro que sí. Puede ser el chocolate de su gusto, puede ser blanco. ¿Ese es como el chocolate abuelita o...? Parecido, ¿no? Parecido. Pues es de repostería. Ah, ok. Pero sí, cualquier chocolate vaciamos nada más la mitad de leche. Ajá. De otro lado, si usted gusta poner los huevos, la maicena... ¿Eso qué? Sí. Ay, yo siempre le hablan de usted a Lázaro. Me gusta que me... Está bien. Él dijo que le gustaba que le hablaran de usted. ¡No, Lázaro! No inventes. Sí, me gusta. Porque él no es un don. Nosotros me la generan mucho de respeto. Amigo, pero ya... Bueno, te voy a decir que se difiere un poco, porque, por ejemplo, Julio. Julio, nuestro líder sindical, que un saludo le mando, por cierto. A él no le gusta que le hablan de usted. Fíjate que si yo veo un policía o un tránsito, que, aunque sea más joven que yo, les hablo de usted, porque es una autoridad. Así es. Nada más por eso. Sí. Y ahora va a ir con tu tiempo, ¿ah? ¿Y de qué más ha dicho? La maicena. ¿Toda? Toda. Vamos a echar toda... Toda la maicena. Tengo esa idea nueva del terremoto, me gustó. Lo voy a plantear en producción. ¿Qué? La idea del terremoto. Ah, sí. Toda. ¿Ahora, Karen? Y luego, después de la maicena, ¿qué? Y la leche. La leche. Por favor. ¿Y le doy con el globo o qué? Bueno. Todavía no. Vamos a disolver esto un poquito. Yo hago eso, amigo. Claro. A mí me gusta hacer eso. ¿Y dónde está el... Ah, tú lo traes. Yo lo traigo. Ahí se los doy. Y aquí estamos preparando una natilla de chocolate. Está muy simple. Solo son tres ingredientes. ¿Y el chocolate? Así es. Y pues cualquiera lo puede hacer en casa. ¿Y estos cartuchos no son de verdad, verdad? No, son de dulce. Ah, ok. Están hechos de dulce. Muy bien. Parece de verdad, ¿eh? O sea, los hiciste muy bien. ¿Tú los hiciste? Sí. Muchísimas gracias. Miren, si me gustas mezclando. Gracias. Vamos a ver. Porque yo soy experta en la cocina. Tú no sabes, pero eso... Se nota, se nota desde que vimos el chocolate. Ay, si contara lo que contó con la leche. ¿Así es? O más rápido. Así está bien. Porque me da miedo que se vaya... Bueno, ahí ya sé cómo. Ah. Porque no es, este... ¿Sí? No es para los huevos de los chiles rellenos, ¿verdad? No, no, se tiene que espumar. ¿Sí está bien? Sí, así está bien. ¿Se tiene que levantar? No, no. No te preocupes. No nos vamos a quedar sin brazos. Imagínate, nunca lo van a 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 lo van. Aquí no se levanta, ¿eh? Porque dicen que por Juárez no se levanta. En Chihuahua sí se levanta el huevo. ¿Sí? Sí, no, de verdad. ¿Ya has escuchado todo eso? No, no, es la primera vez que lo escucho. Sí, haz de cuenta que el huevo aquí no se levanta por la humedad. Es un tip que les doy. ¿Ah, sí? Váyanse donde no haya tanta humedad. ¿Ok? Muy bien. Creo que ahí quedó. Perfecto. Pero sabía también que las tortillas de harina aquí en Juárez son mejor que las de Chihuahua por, no sé, por el clima o no sé. Sí, las tortillas de harina aquí. Sí, y los burritos para ellos tienen mucha fama por el clima y todo eso. Como el dirote salado de Guadalajara también. Dale, sí, cada estado tiene lo suyo. No hay que pelear. También los burritos dicen que aquí son los mejores, ¿sí? Aquí se originaron. Así es. ¿Y saben cómo se originó el burrito? Pues así transportaban la comida para que no se les enfriaran. Oye, ¿qué se llamaba? Juan, algo así Juan. Eso sabe la historia, ¿eh? El productor Carlos Aldir le hizo un reportaje de estos dos. Sí. El burrito. El burrito. Que todos cuando vienen a Juárez vienen a comer burritos. Claro. Artistas y todo, ¿eh? Celebridad. De todo. Así es. Pero pues es que están muy ricos, la verdad. Sí. ¿Te gustan con frijoles o sin frijoles? Ah, me gustan con frijoles. Ay, se me hizo buena boca. El saborcito original. Ay, sí, me encantan los frijoles. Sí. Están muy ricos. Una capita de frijoles. Mira, un buen desayuno siento que siempre lleva frijolitos. Frijolitos, huevitos estrellados. Su salsita. Ándale su salsita. ¿Cuál es tu desayuno favorito? Ahorita que estamos en la mañana para que la gente se la toque. Desayuno favorito. Desayunen allá en su casita. Son los huevos divorciados. ¿Por qué? ¿Se llevan mal o qué? ¿Debe llamar? Dirían como mis papás, pero pues no, gracias. Los míos no están divorciados, pero están muy ricos. ¿Cómo se llaman los huevos que tienen como una tortillita doradita y no va arriba otro y así? ¿Cómo se llaman esos? Ay, quién sabe. Yo conozco los... Los montados, ¿no? Los montados. Los montados, ¿sí? Pero pues a mí me gustan más los divorciados porque trae dos clases de salsa. ¿Ah, sí? El otro día trae sus frijolitos, el queso. Yo no sé cómo son los huevos divorciados. Son los huevos estrellados. Separados. Y los separa la salsa, por eso es que le llaman así. Ay, no, qué cosas de eso. Es como el tomatito con chile jalapeño y todo eso, no cebollito. Sí, sería la salsa verde y la roja. Qué rico. Pues bueno, en su casa va a ser unos huevos divorciados. ¿Qué le gusta? ¿La yema cocida o más o menos? Porque a veces a algunos no les gusta la yema tan cocida. A mí me gusta cocida. A mí no tan cocida. No tan cocida. Más o menos para que escurra así. Ajá, y para que le hagas una tortillita. Ajá. Ay, no, a mí no me gusta esto tanto. ¿Cocita? Sí, le limpio con una celuleta cuando se escurre. Ay, bien. ¡Mira! ¿Sabe muy rico? Esta, Vanely. Pero es cuestión de gustos. Andale. ¿Qué tal? Muy bien, claro. Bueno, en gusto. Entonces, ¿qué estás haciendo? Ya todo quedó bien, pero ¿qué faltaría? Vamos a esperar a que espese un poco con la maicena. Ah, bien. Y se haga como más, tipo pudín. Lo que te decía ahorita, ¿no? Para que se haga la natilla. Exacto. ¿Tiene que hervir? Sí. ¿Qué tal, eh? Vamos a que hierva rapidito. Ay, ahí está abajo. Oye, y la Universidad de Durango, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué semestre vas? Voy en segundo semestre. Ah, mira. Ajá. Y ahorita vamos a regresar ya en febrero. Ajá. Empieza las clases febrero 7, así que todavía tienen oportunidad de inscribirse. Ajá. Aparte, ¿tienen hasta medicina y todo eso? Sí, tenemos el campus de medicinas, tenemos administración, criminología, arquitectura, o sea, tienen varios, no solamente tienen la carrera de gastronomía. Entonces, está muy bien, está muy dinámica la escuela. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 20. Ay, es muy jovencita. Sí, pero sí está muy, muy padre. Ahorita vamos a empezar ya con las clases que es panadería 2. Vamos a, también a cárnicos, que cárnicos está muy padre. Vamos a sacrificar un borreguito y lo vamos a hacer barbacoa. Vamos a hacer barbacoa y tenemos nuestro hoyo en la escuela, donde se va a estar toda la noche. Y luego ya el día siguiente lo vamos a descargar. Fíjate que en mi pueblo mexicano había un señor y ahora está don Jesús, don Chuy, también hacía eso, o sea, de eso vivía, hacía birria de borrego y pues los sacrificaban. Ay, yo no puedo hacer eso. Y luego en el hoyo con así, lo hacían con ladrillo y luego con tierra ya, luego de la región y todo, lo tapaban con pencas de maguey y todo. Tengo que confesar una cosa. Yo cuando un tiempo dejé de consumir carne de cerdo, porque a mí no me gusta que mataran las puerquitos, la consumo como que muy leve. ¿Te gustan las carnitas? Porque está rico. No, las carnitas no me gustan, me gustan mucho amorro, pero de Chihuahua. Los de Chihuahua, hasta la vez con Chihuahua. Pero de Chihuahua y de ahí en más, casi no como carne de puerco. Pero, por ejemplo, de borrego también procuro no tanto, porque también da pena los borreguillos. Los corderos, borregos, chivos. Agarro parejas todas las vacas. Leche, carne. Digo, intenté ser vegetariana, pero duré como medio día y ya. ¿Medio día? Te lo juro, me acuerdo que a la tarde me comía una quesadilla escondida de mi mamá porque le dije que era vegetariana y lo es moda. Qué raro que se acabó este queso que había. Y yo así, que yo soy vegetariana, yo no fui. Yo no fui. Hay veganos también, ¿verdad? Veganos, vegetarianos y todo. Pero no, no puedo. Bien, dicen que es parte de la naturaleza de nosotros. Vení que va, adora. Oye, ¿y esta terracota o cómo se llama? Es una tierra de crambo. Ándale, terracota. Esa vainilla. Jamás brillará en sociedad, como dice Sergio Flores. Eso está muy fácil de hacer. Es nada más partes iguales de mantequilla, azúcar y harina. La metemos a hornear con una temperatura baja. Y se hace como granuliento. Sí, empieza como a hervir en el horno. Y luego se saca, la maniamos y luego ya la picamos para que quede finita y otra vez va al horno para que empiece a dorar. Y ya queda como ese sabor a mantequilla. Ay, qué rico. Sí, está muy, muy rica la verdad. Tiene que gustarte definitivamente porque, mira, a mí se hace un mundo sobre la cocina. Vamos a seguir quedando aquí. Yo creo que no parece que parece que soy muy buena cocinita, chicos. Ya como que estás pesando, ¿no? Ya, ya estás pesando. A veces se me hace difícil la cocina. Aquí los muchachos siempre me han dicho que cocinó muy bien. María Elisa, ¿es que es un molinillo? ¿Qué? ¡Ay, él! La risa lo dice todo. Oye, Vane, dime. Ya van a ver, van a ver. Se van a acordar, Vane. ¿Sabes qué es un molinillo? ¿Qué es un molinillo? ¿Lo sabes? Sí, pues uno que da vueltas. Mira, chocolate, molinillo. ¿Es de qué? ¿De qué material se hace? Agirar, agirar. ¿De qué material? Son de madera. ¿Verdad? Son de madera. Ah, un molinillo. Mira. Sí, ya sabes. Sí, ya sabes. Sí, ya sabes. Órale. Así nací yo, bien inteligentiosa. ¿Sabes qué es un molcajete? Sí. Para hacerle así, mira. Ah, sí sabes, sí sabes. No, si no más me hago. Ahora sí ya estás pesando más. Ya estás pesando. No más la cara tengo, señora y señor. Y a mi compañera la creo. ¿Tienes que te mene yo? Sí, si gusta. Tú hágalo, siguiente. Sí, pero no dejen menearle, por favor. Meneale, meneale, amigo, meneale. Meneale, meneale. Meneale. Eso gracias a la maicena. La maicena es un espesante que utilizamos en cocina. ¿Qué hace para los moles, no yo creo? Ajá. Si no es un mole, puedes ponerle maicena. Hasta el maíz es espesante. Sí, se menea, se menea, se menea. También en los pozoles se usa mucho el bolillo para espesarlo. ¿El bolillo? Ajá. ¿El pozole? Le echan un bolillo, sí. ¿Adentro el pozole? Sí. ¿Pero no sale así como mojadito? No, o sea, se disuelve total. Cuando están haciendo el caldo. Aunque a mí me gustan los caldos y los menú. Mis papás hacen muy muy pocos. Estén delgados el caldo. No sé si le echan un bolillo, les voy a preguntar a ver si le echan bolillo. Yo lo había dicho, el bolillo, pero en el mole también. ¿En el mole? Lo tuestan. Bolillo, virote, pan blanco, pan francés, como quieran decirlo. También utilizamos las semillas de manzana, unas cuantas y también espesa mucho la salsa. ¿Y no te amarga? No. Órale. Karen, ¿y en tu caso tú eres la que cocina o nada más así como que en ocasiones especiales? En Navidad, diles. En Navidad. A ver, ¿quién cocina? Sí, no, 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 no. Aquí está la mamá de Karen, que nos diga si cocina Karen o la mamá. Que están igualitas, ¿verdad? ¿Te parece mucho? Sí, se parece el chorro. Pero en Navidad dices que sí cocinaste, ¿verdad? Sí, les hice una cena. Dijeron, a ver, queremos que se vean lo que hemos invertido. Dijeron, ok, está bien. Oye, impresionada a la chiquilla para que entrara a gastronomía. ¿Cómo se llama este tejorucho? ¿O cómo se llama? ¿El terrario? No, esta bolsa. Ah, es una manga pastelera. Teporucho, dale. Teporucho. El teporucho. Ese teporucho es otro, amigo. Ese eres tú. A mí se me da muy bien la decoración, ¿eh? Por si quieres. Ahorita vamos a decorar. Les traje especial a uno de ustedes. ¡Qué herida! Ya le cambié el nombre. Karen, no me pongan este par. ¿Karen? No, así es. Tú eres petaca. Tú eres petuca, yo doy petaca. No sé cuál es cuál, pero pues sí. Uy, que sí. Muy bien. Ok. Entonces ya tenemos todo listo. Bien. Y pasamos a los terrarios. Estos los pueden encontrar en cualquier tienda de mexerías o así. Y ya nada más. Busco un terrario. Y ya les van a mostrar. ¿Tengo terrarios? Sí. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Vamos a hacer una capita. ¿Alguien me ayuda a rayar los brownies? Yo. Sí. Muy bien. Tú, tú mejor porque tú estás más... ¿Dónde está el marcador? Ah, no sé qué. ¿Pero dónde lo has hecho, amiga? Anda, muchitoreta hoy, amiga, ¿eh? Aquí en un orillito. Muchitoreta. Es que me ponen nerviosa aquí porque como siempre se están burlando de mí, todo me sale mal. Ay, por favor. Pero no, o sea, porque estoy nerviosa. No, porque no me sale mal. Mira cómo va empañando con lo caliente, ¿verdad? Sí, da un efecto. Ajá. Aquí me ponen muy nerviosa. En mi casa vieran cómo cocino a gusto. Pues ahí me dijeron que compran mucho de la calle. Ay, claro que no. Por favor. ¿No? No, tengo mi freidora de aire y todo, la uso. ¿Verdad? Ligita que está muy innovadora todo esto. Muy de moda. Sí. ¿El terrario? ¿Y el otro lo va a hacer Vanelli o qué? O usted. ¿Quién pone la natilla en el otro? Con permiso, ¿ahí? ¿Va a pasar? Claro que sí. ¿Nos estás poniendo a prueba, Karen, eh? Sí, tengo que ver sus habilidades. Oye, si lo hice bien o lo voy a hacer todo feo. Sí, está bien, está bien. Karen, no, esto lo saciaron. ¿Cómo va el de este y yo? Está muy bien. ¿Sí está bien así, verdad? Sí. ¿De todos? Unos dos o tres. Unos dos. Miren, este pedacito sobró, me voy a tener que llevar la boca, ¿no? Claro que sí. Sí, sirve que los pruebas y me dices, ¿cómo quedaron? Karen, eso se está prohibido hasta después de la campana, pero... Karen, tú ya nada más este... Sí, sí, la limpa. Nada más traes unos golpecitos. ¿Cómo quedó? ¿Vos tres? Muy bien. Ok. Igual yo creo que le falta, ¿no? Sí, faltó un poquito más de lo que estaba viendo. Me está encantando tu postre totalmente. Qué bueno. Ay, Valeria. No, es en serio, en serio. ¿Estás relajada? Sí, o sea, me encanta, me encanta porque es algo diferente. O sea, como muy nice. Le va a quedar todo. Valeria y yo nos lavamos las manos, ¿verdad? Sí, obviamente. Súper bien. No, yo siempre las desinfecté antes de entrar aquí, ¿eh? O sea, no es broma. Con agua, jabón y gel antibacterial. Y gel antibacterial. Todo. Muy bien. Está muy bien. Ahora, siguiente paso, ¿qué sería? ¿Dijiste tres, verdad? Yo creo que con eso está perfecto. Ah, ok, bueno. Muy bien. Y ahora vamos a agregarla como el tipo efecto que es como tierrita. No manches. ¿Sabes qué da cocina dulce? Es lo que más me gusta a mí. A mí también es el motivo del que no soy una mujer fija. Fíjate que a mí no, además de como que más complicada que la cocina sea. No, ese se me hace súper rico. O sea, yo prefiero muchas veces comer como el postre antes que lo salado. Sí. ¿Verdad? Que sabe rico. Sí. Como es postre y le comes lo salado. Ay, qué rico. Se me hace súper delicioso. Oye, ¿estos son de plástico? Sí, son de plástico. Qué bueno, por los niños no nos van a quebrar o algo, imagínate. Sí. Mira, si gustas ponerle tú como la tierra también. Espolvorea, Mir. Espolvorea, Mir. Se le pone como tierrita, ¿verdad? Sí. Como si estuvieras poniendo la azúcar o el churro, ¿verdad? Ah, sí, parecido. Que te tiembre la mano. Ya, ya, mira. Ya, otro poquito. Otro más. Un poquito más y ya. ¿Ya, verdad? Muy bien, sí. Lo tres. Y ahora sí que como para darle el efecto de arena. Mira, muy nice la Karen. Muy de rico, ¿verdad? Muy de rico. ¿Sabes que es muy de rico? Muy de ricos. A ver, vamos a voltearlo. Eso es lo que estamos haciendo, miren. Ah, miren. Bien. Aquí está. Así y luego el siguiente. 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 ¿Quién sigue? Vas, 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 amigo. Ahí va, cuida. No, hombre, Karen. Esto está pero súper delicioso. Y falta probarlo, pero después de bailar. Después del bailongo. Así es. No, pero. Miren, qué padre. Y ya por último sería poner las plantitas a su elección. Yo hice estas de azúcar. Listo, ya estamos terminando la receta de hoy. Tú ponlas. A ver, rápido. Tú ponlas que buscas. Ay, qué bonitas. ¿Les voy a poner varias? Sí, claro que sí. ¿Varias? Y para comer, pues de lado, ¿no? No le metes. ¿Esto para qué lo puedes utilizar? ¿Tipo una fiesta o algo así? Ajá, una fiesta o alguna presentación. Y ya queda. Guau, bravo. Me encantó. Mira, ponle de aquí lado para la toma. ¿Qué tal? ¡Bravo, Karen! Porque aquí la que puede, puede. Y la que no, critica. Ay, amiga, aquí estaba ella. Espérate. Ahí, 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 ahí. ¿Acomódenla? Ya. No, pero así, la trupita para acá. Ahí está. ¡Bravo! ¡Lo logramos! ¡Gracias, México! Ahora sí, amiga, probar. ¿Quién puede probar? No vale. A ver, vamos a utilizar. Pues la cuchara, mi amor. La cuchara. La cuchara, la cuchara. Vamos a ver la trampa de siempre. We are the champions, my friends. We are the champions. En Chubidú. Chubidú. Ahora sí, ha llegado el momento, la verdad. Vamos a probar. Piqui, di, mi amo. Vamos a probar la terracota. Van a probar. Sí, se llama la terracota como... El terrario. El terracota. Todo es válido, todo es válido. Nunca vamos a brillar en sociedad, amigo. Estoy harta de esta situación. Vamos a ver. De nada sirvieron los colegios. A ver. A ver. A ver. Tus pupilas gustativas. ¿Qué haría? Soy deliciosa, no inventes. Me gustó. Mucho. Es el mejor terrario que he probado. En mi vida. Porque nunca había probado ninguno. Es el primero y el mejor. Muy bien. Oye, yo quiero que para mi escritorio quiero uno de esos. Lo haces increíble, ¿eh? Ahí está. ¡Vamos! 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 We are the champions, we are the champions, we are the champions. ¡Bravo! Hermosa, te entregamos tu premio. ¡Bravo! 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 ¡Bravo la rasata del mes de Karen! El globo de oro es para Karen. ¡Gracias, Karen! ¡Gracias! Te agradecemos Karen, te agradecemos.